En este video vamos a encontrar la solución general y la particular, ya que tenemos una ecuación, tenemos una condición inicial, perdón, que nos permite hacer eso. Recordemos una cosa, esto no se puede hacer por variar separables, esa resta nos impide separar variables, tampoco podemos formar una ecuación lineal de primer orden, entonces queda descartada. Tiene las características generales de una ecuación exacta o hecha exacta, porque recordemos que solo la prueba de exactitud nos permite decir si es exacta o no. Entonces identificamos nuestro m, que es la función que multiplica el diferencial de x, que es x menos y, y nuestra n, que es nuestra función que multiplica el de y, vea que dice menos de y, eso es porque hay un menos uno. Entonces vamos a realizar la prueba de exactitud. La prueba de exactitud es m derivado respecto a y, el x anula, se hace cero, y menos y, como es respecto a y, queda menos uno. La derivada parcial de n respecto a x, como n es una constante, en este caso, queda cero. Entonces obviamente no es una ecuación exacta. Entonces, ¿ahora qué funciona? Ahora, vamos a buscar el factor integrante. Yo le voy a decir de qué va a depender y vamos a calcularlo para que lo vea. Nuestro factor integrante, llamémosle h de x, va a ser n de y, menos, perdón, es la derivada parcial de m respecto a x, menos la derivada parcial de n respecto a y, pero entre el n. Ok, procedemos a sustituir, en este caso, el m sería, su derivada sería menos uno, menos la derivada de n respecto a y, sería cero, sobre el n que es menos uno. Veamos que por simplificación y matemática muy básica, esto es uno. Ustedes dicen, de ahí no está la variable de x. Cuando son constantes, va a depender de la variable que estábamos probando. Esto depende de x. Entonces, podemos calcular el factor integrante con mu de x, que sería e a la integral de h de x, de x. Esto sería e a la integral de 1 por el diferencial de x, que esto es e a la x. Entonces, ya logramos nuestro factor integrante, mu de x, igual a e a la x. Entonces, tomamos nuestra ecuación original, con permiso aquí, ustedes me lo permiten. Y ese factor integrante se lo multiplicamos a ambos miembros de la igualdad. A todos los miembros, de hecho, e a la x por e a la x. Aplicamos propiedad distributiva en el primer paréntesis, nos va a quedar x por e a la x, menos e a la x por y, por el diferencial de x. Y el otro lado, pues queda igual. Vea que en donde está el 0 no multiplique, porque, claro, por obvias razones, multiplicar por 0 da exactamente lo mismo. Entonces, ahora, volvemos a buscar el m, que el m es la función e x por e a la x, menos e a la x por y, que era la función que estaba multiplicando el diferencial de x. Y n es menos e a la x. Empezamos a hacer la prueba de exactitud. Derivamos m respecto a x. Eso nos va a dar, x por e a la x anula, porque es derivada parcial respecto a y. x por e a la x anula, por ser una función solo entre variar de x, queda 0. Pero e a la x por y, queda menos e a la x, porque la derivada de y es 1 y el e a la x, negativo. Queda multiplicando, se conserva. Y la derivada parcial de n respecto a x, vuelve a quedar igual. Por ser la función e y, al menos, no se parece. Ahora sí es una ecuación exacta. Entonces, tomamos las condiciones de que f es derivado f. La derivada parcial de f mayúscula respecto a x tiene que ser igual a la función m. Y la derivada parcial de f respecto a y, la otra condición, es igual a n. Voy a usar esa segunda para hacer la prueba. Aquí, derivada parcial de f respecto a y, lo igualo a n. Pasamos el diferencial de y a multiplicar. Y, ahora, procedemos a integrar a ambos lados de la igualdad. Entonces, pero observe que en el lado derecho, en el lado izquierdo siempre va a dar f, la derivada está respecto a y. No es que se anula el menos e a la x. Recuerde que en integrar eso no pasa. Esa función se considera como una constante, y la de integrar a una constante es la constante por la variable en la integral. Entonces, queda aquí, más la una constante de integración en k. Ahora, nos devolvemos a la otra condición. A la otra condición. Entonces, en este caso, ahora es agarrar esa f que encontré y derivarla respecto a x. Nos va a volver a quedar menos e a la x por y. El diferencial de k va a quedar diferencial de k sobre diferencial de x. Y la m es la que tenemos al otro lado. Entonces, procedemos aquí a simplificar estos dos términos, porque tenemos uno igual a cada lado con el mismo signo. Ya nos queda diferencial de k sobre diferencial de x. x por e a la x. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Pasamos el diferencial de x a multiplicar e integramos a ambos lados de la igualdad. En el caso del lado izquierdo, pues va a dar k. Entonces, no hay ningún problema. Y x por e a la x, se puede hacer otra vez integración por partes tabular, como en un video anterior. x sería la u y de v sería e a la x. En evolución, derivamos. Derivada de x es 1. Integral de e a la x es e a la x. Derivada de 1 es 0. Integral de e a la x es x. Ahí paramos. Y empezamos. Multiplicamos estos dos. La tabla lleva signo positivo. Nos queda x por e a la x. Multiplicamos dos, pero la tabla lleva signo negativo. Menos por más. Menos e a la x, más una constante de integración. Entonces, finalmente, sustituimos. Aquí nos queda y igual, menos e a la x por y, más lo que nos dio de acá, x por e a la x, menos e a la x, más c. Esta es la solución general, pero recordemos que el problema nos da una condición inicial. y igual a y de 0 igual a 2. Esto sería x y esto sería el 2, pero no sería y. Entonces, para encontrar el c. Entonces, aquí pondríamos 2 igual, menos e, menos e a la 0, por y, que es 2, más 0, por e a la 0, menos e a la 0, más c. Entonces, ahora, nos queda esta, nos queda esto muy fácil de resolver. Entonces, observe lo siguiente. 2, queda igual, esto nos daría 0, porque ya, pero esto nos daría, aquí 0 no, esto nos daría, menos 1, con el 2 que tiene multiplicado, menos 2. Esto sí, definitivamente nos da 0, y menos e a la 0, es menos 1. Entonces, quedaría, menos 1, más c. Pasamos el 2, que está, estando a sumar, y el 1 también a sumar, y encontramos que la constante es, 5. Entonces, va a quedar así, y igual, e, menos c a la x, por y, más, x, por e a la x, menos c a la x, y en vez de, en vez de la constante, más 5, para decir, que esta es la solución, particular. Y con eso concluimos, este video. ¡Gracias!